Si cobras tu salario en Banco Nación, este trámite es obligatorio. Junto a la solapa, tu billetera dice tu banco. Ahí marcas mi perfil digital. Le das continuar. Cargas tu celular y tu correo electrónico. Es importante que sea Gmail. Le sacas foto al DNI de ambos lados. Le das continuar. Acá vas a elegir la sucursal del Banco Nación, donde retiraste tu tarjeta de débito. Cargas tu domicilio y atención con este formulario, donde vas a registrar tu actividad laboral. Si sos empleado del Estado, tenés que marcar en relación de dependencia. Yo tengo monotributo y marco la actividad que registré en la FIP. Por último, revisas tu mail a ver si te llegó esta confirmación.